Estamos de regreso con Matinal, son las 7 y 34 minutos de la mañana y estamos viendo una hermosa vista de la ciudad de Santo Domingo. Y estamos con nuestro invitado del día, pero antes de pasar con esta entrevista central, vamos a hacer conexión con nuestro equipo de noticias telemicro que se encuentra en la ciudad de Nueva York, cubriendo toda esta semana las incidencias del proceso electoral que culminó en el día de ayer con la elección del presidente, del nuevo presidente Trump. Vamos con Elianta Quintero, quien nos tiene un reporte de cómo acontecieron las cosas, bueno, ya al final del día de ayer y sobre todo cómo ha amanecido la ciudad de Nueva York con esta noticia a propósito del nuevo presidente electo. Muy buenos días, Elianta. Adelante, Elianta, buenos días. Te escuchamos. Buenos días, Laura. Buenos días, señor. Domingo, definitivamente una noche histórica y bien larga para los Estados Unidos y, por supuesto, también para los medios de comunicación que hicimos seguimiento de cerca de estas elecciones presidenciales calificadas, como reitero, por muchos como histórica debido al resultado ya apapullante por parte de Donald Trump, quien logró 270 delegados a favor y Hillary Clinton 210 en contra. Aunque ambos, a nivel de voto popular, obtuvieron el 48% fue Donald Trump, quien se alzó con la victoria de estas elecciones presidenciales. Señor Domingo, Laura, desde el mismo momento que las tendencias empezaron a favorecer al candidato republicano, los análisis políticos no dejaron de quedar de lado. Hoy amaneció la bolsa de valores desplomada, el peso dominicano, por ejemplo, amaneció por el piso debido a los resultados del día de ayer. Todavía es muy temprano, acá es una hora antes en los Estados Unidos. Aquí donde estamos, en el Bronx, amaneció tranquilo. Pero el voto latino no se logró imponer al voto obrero y al voto rural. Esto es uno de los principales análisis que hacen los politólogos sobre los resultados del día de hoy. El magnate, según los expertos, logró acaparar la atención y el voto de aquellos hombres y mujeres, como lo dijo él en su discurso, que estaban olvidados y que hasta este momento van a ser tomados en cuenta. No sé si tienen alguna pregunta allá en el estudio. Laura, señor Domingo. Bueno, tenemos muchísimas inquietudes respecto a estos análisis que en los próximos días estaremos corriendo. Mientras tanto, ¿han podido tener alguna reacción de integrantes de la comunidad dominicana? Muy brevemente, Elianta, ¿cómo están reaccionando ante esta noticia que para muchos va a ser una sorpresa? Es así, Laura. Fíjate, anoche nosotros recibimos la noticia en 809, un lugar tradicional para los dominicanos. Cuando nosotros llegamos, estaban todos muy entusiastas. Mucha de la comunidad dominicana apostó a la candidata demócrata Hillary Clinton. En la medida que fueron avanzando los resultados, pudimos ver cómo las personas se iban desplazando, se iban yendo a sus hogares o a algún otro lugar. Hasta último momento, muchos manejaron la esperanza que en los estados que son calificados como bisagra, algunos estados que tradicionalmente habían sido indecisos apostaban a que fuese Hillary Clinton la ganadora. Sin embargo, esto no ocurrió de esta manera. Cuando se dio el triunfo de la Florida, estado que tradicionalmente había ganado el presidente Barack Obama, quien fue uno de los que levantó la mano de la candidata Hillary Clinton, empezaron las caras de preocupación al respecto. Parte de los análisis que se han hecho, Laura, es en la depresión, en la cual pudieran caer los latinos que están aquí en los Estados Unidos, ya que una de las propuestas del ahora presidente de la República, Donald Trump, quien tomará posesión en el mes de enero, ha sido sacar a 11 millones de inmigrantes ilegales que se encuentran acá en Estados Unidos. Habrá que esperar en el día de hoy, en el transcurso de nuestra emisión, la primera y la segunda emisión. Vamos a hacer algunos análisis con algunos especialistas para pulsar de primera mano qué puede venir a partir de ahora, porque para la comunidad hispana, a la cual se le había apostado parte del triunfo de estas elecciones, el próximo presidente de la República no tuvo la fuerza que se estaba esperando. No sé si producción me dice dónde está el retorno para poder conversar con ellos. Ok, muchísimas gracias a Carlito. Laura, Domingo. Elianza, muchísimas gracias. Vamos a estar a la espera de lo que serán esas boletines y análisis que nos presentarán en la primera y segunda emisión, porque tenemos ya por acá a nuestro invitado del día. Se trata del senador Ariti de Victoria Ayer, de la provincia María Trinidad Sánchez. Gracias, Elianza. Estaremos en contacto más adelante. Senador, buenos días. Un placer tenerlo por acá. Hay lluvias en Nago, hubo elecciones en Estados Unidos, tenemos pendientes las escogencias, la presentación de las ternas para la Junta Central en el Senado de la República, pero me gustaría que comenzáramos precisamente por esto, por lo último. ¿Qué le ha parecido a usted estos resultados electorales en los Estados Unidos? ¿Satisfacen sus expectativas? Usted también se equivocó como muchos que hacíamos otros pronósticos. Bueno, muchas gracias. Bienvenido, senador. Buenos días. Para mí, yo estaba como un espectador en los bleachers, pero bien lejos. No relajes. Porque entendí que ese es un tema que aun cuando tiene implicaciones directas por las relaciones comerciales que tenemos con los Estados Unidos y la cantidad de dominicanos y dominicanas que residen allá. Pero yo me mantuve al margen observando el proceso. Los norteamericanos entendieron que Donald Trump era la mejor opción, lo eligieron. Después veremos qué impacto tendrá aquí en la República Dominicana. Yo particularmente entiendo que con la presidencia de Trump los resultados en la República Dominicana no tendrán muchos cambios porque eso es parte del accionar de los Estados Unidos. Aun con el Tratado de Libre Comercio que él ha pedido revisar, ha prometido revisar esos acuerdos comerciales con diferentes países, ¿no? ¿Usted no cree que pudiéramos resultar en algún momento afectados por un cambio de política por parte de ese sistema en Estados Unidos? Lo que podemos estar convencidos es que cualquier cambio no va a ser para beneficiar otro país que no sea los Estados Unidos. Porque los Estados Unidos son sus intereses. Sus intereses. Yo veo que aquí muchos dominicanos se llenaron de expectativas. Este es un país tan político que asumieron en las elecciones de ayer como si fueran parte de las elecciones de la República Dominicana. Como que aquí no tenemos suficiente con nuestra política, creo. Gracias. Sin embargo, senador, esa posición muy conservadora y de simple espectador que usted a nivel personal y muchos otros políticos dominicanos asumieron, no fue la que asumió la vicepresidenta de la República, quien dio un apoyo abierto a la candidatura de Hillary Clinton y que ahora muchos dicen, bueno, pero si hubiera ganado Hillary, eso se hubiera capitalizado muy bien. ¿Hay alguna preocupación de que ese no fuera el resultado con esta intervención de la vicepresidenta? Yo respeto la posición de la Honorable Vicepresidencia de la República. En su momento entendí que no fue lo suficientemente ponderado ese post publicitario, pero le respeto su posición. ¿Debe generar algún tipo de preocupación? No creo, porque el gobierno asumió una posición institucional de que no tenía ningún candidato en las elecciones del día de ayer. Esa fue la posición oficial del gobierno. Entrando al proceso que genera expectativas en el día de hoy, la escogencia de los miembros de la Junta Central Electoral, la presentación de las ternas, ¿cuáles son las expectativas que usted se hace? Hay especulaciones en los medios de comunicación sobre, incluso con nombres y apellidos de personas que pudieran ir a ocupar posiciones, hasta el punto de que algunos que incluso no fueron ponderados, no fueron sometidos a evaluación por la Comisión Especial del Senado, hay nombres de esos que están sonando. ¿Cuáles expectativas se hace usted para el día de hoy? En el día de hoy, el Senado de la República tiene la obligación de hacer dos cosas. Cumplir con el reglamento interno, que hoy vence el plazo de los 60 días hábiles para la escogencia de los miembros de la Junta Central Electoral, o modificar el reglamento para prorrogar el plazo. Entiendo que en el ánimo de la Comisión está, según he visto en los medios de comunicación, rendir el informe al pleno hoy. Rendir el informe. Lo que significa que el pleno del Senado de la República se abocará en el día de hoy a seleccionar cinco miembros titulares, incluyendo su presidente, y cinco miembros suplentes. El pleno del Senado es soberano para hacer cualquier tipo de modificación. En el informe de la Comisión, ya que el reglamento interno establece que la Comisión establecerá cuál es el procedimiento para la selección de las ternas, el procedimiento que estableció la Comisión es entrevistas presenciales, o sea, la presencia de cada uno de los aspirantes, por lo que la Comisión Especial no puede incluir, procesalmente hablando, no puede incluir ninguna persona que no haya sido evaluada. Ahora bien, el artículo 70 del reglamento interno del Senado establece que el pleno del Senado es el organismo jerárquico, es el organismo de más jerarquía en el Senado de la República. Lo que significa que ese informe de esa comisión, como cualquier otro informe de cualquier otra comisión, el pleno está facultado para modificarlo siempre y cuando se cumpla con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en esa sesión. Senador, para ver si le entendemos y que el público llano que le está escuchando, que le está viendo en este momento pueda también entenderle, lo que usted nos quiere decir es que la comisión escogida del Senado va a presentar de las personas que fueron evaluadas, de las personas que fueron entrevistadas, no se puede salir de esa disposición. Va a entregar un informe, pero el pleno del Senado puede coger ese informe y ponerlo a un lado y decir, no, las personas que vamos a barajar serían tales y cuales. Es así. Eso es lo que... El pleno pudiera modificar. El pleno tiene la facultad legal para modificar cualquier informe. Ahora bien, el pleno no puede violentar los requisitos establecidos en la Constitución de la República para ser miembro de la Junta Central Electoral. Esos requisitos... Hay que ser dominicano, mayor de edad, abogado, con un mínimo de ejercicio en la profesión y que no tenga ningún tipo de asunto pendiente en la justicia. Pero esos son mandatos expresos, claros, incuestionables desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista legal. Ahí no hay nada que discutir, que la comisión tiene que acatar de forma muy clara ese tipo de parámetros. Donde no hay tantas claridades con el tema de qué pasa con aquellas personas que aspirando o no pudieran verse en las ternas sin haber pasado el proceso de evaluación. Lo cual para algunos violenta un proceso que se estableció y se discutió, pero para otros sencillamente puede ser una facultad de esta comisión. No, la comisión no puede ni debe incluir a nadie que no haya sido evaluado. ¿Por qué no? La comisión, porque ellos cedieron su procedimiento en virtud del reglamento interno del Senado. Ese procedimiento, ¿qué componentes tiene a nivel de la metodología de la evaluación? Por ejemplo, el Consejo Nacional de la Magistratura en su momento cedió su reglamento y era muy categórico en este tipo de disposiciones. ¿Ese procedimiento que se dio a esta comisión es igual de categórico o estamos hablando de que son disposiciones un poco más laxas? No, no, no. Ellos dieron su procedimiento. Nos vamos a reunir a tal hora. Vamos a requerir la presencia de cada uno de los aspirantes. Y si ellos establecieron su procedimiento, ellos no pueden violentarlo. Además, que este procedimiento está reglamentado por el propio reglamento del Senado de la República en virtud de lo que establece la Constitución. Porque es la Constitución de la República que le da un mandato, tanto a la Cámara de Diputados como al Senado, de reglamentar sus procedimientos internos. Pero, senador, insisto, el hecho de que la comisión vaya a evaluar a todo el que aspire, no debemos interpretarlo a contrario como que sencillamente están impedidos de incluir cualquier persona que no haya sido evaluada. ¿Lo dice de esa forma ese procedimiento? Es que si ellos incluyen una persona que no haya sido evaluada, ellos están rompiendo con la igualdad, la igualdad de los que fueron evaluados. Ahora bien, constitucionalmente, el Pleno del Senado sí puede. ¿Por qué el Pleno del Senado es el organismo autónomo, es el organismo de mayor jerarquía que hay en las cámaras legislativas? Nosotros en el Pleno sí podemos modificar e incluir cualquier persona que cumpla con los requisitos constitucionales y legales para ser miembro de la Junta Central Electoral. Usted que está en el Senado, ¿cuál es el ambiente que reina? ¿Qué usted ha escuchado entre sus colegas, entre sus compañeros de partidos? ¿Qué es lo que usted ha escuchado? Porque la especulación que hace hoy el Diario Libre da, con nombres y apellidos, Julio César Castaño Espaillat, Guzmán, Julio César Espaillat era el padre, Julio César Castaño Guzmán, estaría la doctora Carmen Inver, estaría el doctor Sosa, quien es presidente de la Junta Electoral del Distrito. Dice que serían estas cinco personas que encabezarían las ternas. Hay cuatro de ellos que no fueron evaluados, que no fueron presentados. Si eso ocurriera, ¿cuál sería la actitud de ustedes, los senadores, los representantes de las diferentes demarcaciones? Porque se dice que va a ser el resultado de un reparto político, incluso se vincula a cada uno con nombres y apellidos de líderes políticos tradicionales del país. En el día de hoy les reitero, el Pleno del Senado será apoderado del informe de la Comisión. La Comisión tiene obligatoriamente que rendirle el informe en el día de hoy con las cinco ternas de titulares y las cinco ternas de suplentes. De los evaluados ya en el Pleno del Senado, si algún senador entiende que debe ser incluido un dominicano o dominicana que cumpla los requisitos legales inconstitucionales, pues ya eso será un debate en el Pleno. En el Pleno. Nosotros no tenemos ningún tipo de conocimiento de las ternas, porque yo no soy parte de la Comisión Especial Evaluadora. Esta tarde es que nos vamos a enterar cuáles fueron las personas, las ternas que presentará esa Comisión Especial, que encabece el Vicepresidente del Senado, Dionis Sánchez. ¿Hay expectativa de que este proceso de intervención, por decirlo de alguna manera, del Pleno del Senado sea agresivo? Porque al final de cuentas, por lo que usted nos dice, bueno, la Comisión tendría que ceñirse a las personas que fueron evaluadas, pero pudiera haber una intención de parte del Pleno de sencillamente hacer una sustitución profunda de lo mismo que proponga la Comisión. Eso va a depender de las propuestas que hagan los senadores. Por ejemplo, en mi caso particular, yo lamento que muchos abogados ilustres de este país no hayan tomado la iniciativa de evaluarse. Porque ustedes se imaginan la presencia del doctor Subero Isa, del doctor Castaño, el mismo Castaño Guzmán, en una evaluación, para una comisión le sería muy difícil desechar, obviar personas de primer orden. ¿Pero qué era lo que se estaba evaluando? Porque usted menciona, por ejemplo, a dos figuras que están probadas. Entonces, someter, por ejemplo, a Subero Isa o a Castaño Guzmán a una evaluación, es desconocer que ya tienen un servicio público dilatado, conocido, y donde no queda mucho que evaluar desde el punto de vista de si tienen las capacidades para una posición como esa. Pero el tema de la evaluación es un tema sencillo. ¿Qué se estaba evaluando? Un conocimiento, primero conocer el aspirante, que la comisión lo conociera, ver cualquier tipo de conocimiento que tenga la comisión sobre el tema electoral en la República Dominicana, si ha tenido algún tipo de experiencia. Pero eso no significa que lo sometían a un cuestionario riguroso. Eso es parte de la misma dinámica de la comisión. ¿Ustedes recuerdan, por ejemplo, en el año, el último Consejo Nacional de la Magistratura, el penúltimo, cuando se escogió al doctor, al que fue vicepresidente, a Papi Luciano? ¿Cuál fue la pregunta del expresidente Leónel Fernández? ¿Usted tiene credenciales suficientes para ser miembro de esa alta corte? Pero el procedimiento que estableció el Consejo era la presencia de cada uno de los aspirantes. Para evidenciar el interés también probablemente del interés. También el mismo interés. El mismo interés. No es para descalificar ninguno de los aspirantes. Pero yo digo que todo el que tenga aspiración debió ir. Debió ir y ser evaluado y explicarle a la comisión el interés que tenía de ser miembro de la Junta Central Electoral. Vamos a ver en qué queda el proceso. Mientras tanto, en estos minutitos finales, háblenos de la situación de su provincia con relación a las lluvias. Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, Moca, Espaillat, también han estado afectadas por crecidas de ríos que han afectado comunidades. ¿Cuál es la situación de su provincia? Bueno, mi provincia en el día de hoy ha tenido una cantidad de lluvias sin precedentes. Sin precedentes porque normalmente a nosotros nos afecta en la zona de Enagua, el municipio de Enagua y el factor. Porque el factor, al ser una zona rocera, las aguas del río Yuna penetran en los canales. Pero hoy la provincia María Trinidad Sánchez está afectada en todos sus puntos cardinales. Río San Juan, afectado totalmente, inundado, toda la zona de la ribera de las playas y del río. El casco urbano de Río San Juan, en el sector Santa Lucía, inundado. El municipio de Cabrera, hay un río que tiene poca corriente de agua de manera normal, el tío Marco. Pero cuando tío Marco se desborda, eso es una cosa increíble. Y las aguas corriendo por el pueblo de Cabrera. Nosotros le hacemos un llamado, le hacemos un llamado. Primero a la población que mantengan la vigilancia, que sean prudentes y que cumplan el llamado que hacen los organismos de socorro en la provincia de María Trinidad Sánchez. En el día de hoy el plan social, lo comunicamos con la licenciada Irihuaba, iré en auxilio de esas comunidades. Hay una comisión evaluadora del plan social para cualquier tipo de ayuda que se requiera cuando bajen las aguas. Y en el día de hoy vamos a tener la presencia del ministro de Obras Públicas en nuestra provincia, que por instrucción del presidente de la República, se trasladará allá a los fines de hacer una evaluación rápida sobre un operativo urgente que se requiere cuando bajen las aguas de la reparación de los caminos vecinales y las calles y carreteras que han sido afectadas por estas lluvias sin precedentes en la provincia de María Trinidad Sánchez. ¿Del presidente de la República no tienen conocimiento si va a hacer algún tipo de descenso, alguna visita sorpresa por allá? El presidente estuvo el domingo en una visita sorpresa en la comunidad de Copellito. Sí, antes de las lluvias. Antes de las lluvias. Pero no tenemos esa información, pero ya el plan social del Ministerio de Obras Públicas está accionando sobre ese tema. Senador, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, senador. Agradecemos al senador Aristides Victoria Ayer su participación en este espacio matinal. Y a ustedes también las gracias por la sintonía. Mañana, a partir de las 6 antes de Meridiano, tendremos otra entrega. Gracias. 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 Gracias.